Nada, te quería poner a prueba y ver cómo eras, básicamente. Ah, la necesidad que tenemos muchos de comunicar de manera innecesaria. Ojo, ya que estás en una relación chida, está bien que haya buena comunicación. Pero en este caso, la neta, no. Y partamos de que este video bien puede estar actuado, pero hay que tomarlo como ejemplo porque es lo que sí pasa. Chica invita a salir a chico, no es para que le pague la comida. Él se hace güey y dice, ay, no traigo. Ella se arma una escena, se para, se va, ay, tú no traías dinero, no sé qué. Y algo dice aquel dinero. No, yo sí traía y esto era una prueba, pero la fallaste. Y yo creo que eso era totalmente innecesario y está basado en una inseguridad. Me explico. Tú ya viste que la chica es interesada, que solamente salió contigo para que le pagues. Y que incluso ante la perspectiva de que no trajeras dinero, te iba a dejar botado. ¿Qué ganas comunicándole todo lo que pasó por tu mente en ese momento? Simplemente descártale ya. Y yo en lo personal sí relaciono estas ganas de querer confrontar con una inseguridad. En plan, ya se me va a ir como último recurso, le digo esto que hizo mal. Para que así reflexione y ya me quiera por lo que soy y no porque le pague la comida. Y lo peor es que tú al abrirte así con una persona que ya vimos que es manipuladora. Solamente te invito a salir para que le pagaras y te votó cuando le dijiste que no traigas dinero. Te expones a daño emocional. ¿Qué va a hacer una persona manipuladora cuando tú le digas yo solamente quería ver cómo eras y por eso te puse a prueba? Te va a decir lo que quieras escuchar. Ay, ya recapacité, lo pensé mal, pero tú eres un buen hombre, perdóname, ahora sígame invitando las comidas, por favor. Por eso lo que digo al inicio, ya que sabes que la otra persona es buena y hay una relación chida y todo, está bien que haya buena comunicación, pero tú al abrirte con personas manipuladoras te expones al daño. Y no es tu culpa que te dañen, la culpa nunca es de la víctima, pero es una técnica de autoprotección.